Tras haber dejado en evidencia al director del periódico la razón a través de su cuenta de X por el lamentable titular publicado en su medio en contra de su persona, el ministro de transporte Oscar Puente, ha vuelto a dejar en evidencia a Paco Maruenda en unas declaraciones hechas en las últimas horas. Entrevistado en Radio Nacional de España, el ministro de transporte tuvo las siguientes palabras hacia Paco Maruenda, al que no dudó en responder en pleno directo a una de sus últimas difamaciones, sobre la aplicación por ciertos jueces de la ley de amnistía. Jun reclama acciones concretas que garanticen la aplicación de la ley de amnistía, sobre todo pensando en Carlos Puigdemont. ¿El gobierno ya ha hecho lo que podía, que era la aprobación de esa ley? ¿Puede hacer más? Bueno, el gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía, y ahora lo que le toca es a la judicatura hacer lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal, ¿no? Sorprende, yo lo digo, yo sé que le molesta mucho a algún, estoy viendo a Paco Maruenda ahora en la tele, le molesta mucho que diga que yo soy jurista, pues yo ejercí la abogacía 20 años, por tanto, en fin, como mínimo soy tan jurista como el periodista, ¿no? Por último, el ministro de transporte tampoco tuvo problemas en cargar contra el discurso del Partido Popular, en contra del pacto fiscal alcanzado en Cataluña, y no dudó en dejar retratados a aquellos gobiernos autonómicos como los de Ayuso o Moreno Bonilla, que hablan de ruptura del pacto fiscal y de igualdad entre españoles, pero que no dejan de bajar impuestos, en detrimento de las clases más populares. La otra gran incógnita que deja la investidura de Salvador Illa es esa propuesta fiscal, ese acuerdo fiscal entre el PSC y la Esquerra. Digamos que los recelos de otras comunidades a esa propuesta, de momento, no han encontrado, digamos, demasiada explicación, al menos en la letra pequeña, por parte del Gobierno central. ¿Qué les dice desde el Gobierno? Bueno, yo creo que se ha expresado con total claridad tanto María Jesús Montero como el propio Salvador Illa en el discurso de investidura. Va a haber un acuerdo, hay un acuerdo en torno a la financiación en Cataluña, pero un acuerdo que siempre va a tener presente el principio de solidaridad y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es esperar, ver cómo se va materializando ese acuerdo, porque ahora hay que descender a los detalles y hay que desarrollarlo, pero yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Es decir, yo creo que Cataluña de alguna manera viene mucho tiempo reclamando una financiación específica, una financiación singular y yo creo que el acuerdo contempla eso, pero al mismo tiempo el acuerdo contempla el respeto a ese principio de solidaridad que yo creo que es insoslayable y que yo creo que al final estará presente. Por tanto, tranquilidad. No nos pongamos en las tesis de la derecha que casi siempre se desmienten con los hechos y pongámonos claramente en las tesis de quien hasta ahora pues ha manifestado una dirección y la ha cumplido. Pero digamos que los recursos son los que son. ¿Es posible satisfacer las demandas catalanas sin restar recursos al resto de comunidades? ¿Se plantea al Estado aportar más? Yo creo que lo que hay que valorar es el sistema de financiación en su conjunto. Yo creo que hay que intervenir en algunas cosas y hay que corregir algunas cosas. Lo que no parece de recibo o no parece comprensible es que haya territorios que se quejan de infrafinanciación y al mismo tiempo se liberan de la mayor parte de los impuestos que recaudan. Estamos hablando del impuesto de patrimonio, estamos hablando de algunos impuestos autonómicos, sucesiones y donaciones que han llevado a algunas autonomías a perder un volumen importante de recursos y que al mismo tiempo se están quejando de infrafinanciación. Yo creo que hay que apostar por una mayor corresponsabilidad de las comunidades autónomas a la hora de financiarse y eso probablemente tenga que llevar a corregir algunas de las decisiones que han tomado. Gracias. 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 Gracias.